Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Rica Famosa, la crítica. Soy Elizabeth Stein y les presento lo mejor de Rica Famosa Latina de esta semana. El problema de esta semana fue porque Lucelva le dijo a Cici que Pablito era un bastardo. Pues claro que legalmente es un bastardo. Aunque no quiera aceptarlo, esa es la cruda realidad. Bueno, a pesar de que Lucelva sostiene llamarle hacia el niño, claro, en los confesionarios con las señoras no lo dijo así. Ella piensa que yo le llamé a su hijo bastardo. A ver, a ver, a ver, Lucy, las cosas como son. No te hagas la pendeja, ¿eh? Ay, pero eso sí, Lucelva sigue pensando que las chiquirrucas no aguantan nada de sus inocentes comentarios. Un disgusto con una de las chicas que uno tiene una conversación inocente y luego la voltean y la hacen un chisme. Bueno, pues llegó el evento de beneficencia que organizó el tipo que le enjaretaron a Rucelva. A Lucelva, perdón. Y esto fue lo que sucedió. A Lucelva, yo casi 100 años. Lleva activa, manejaba y todo. Pero Dios mío. Bueno, seguimos tú y yo lo que terminó. Yo mejor me aparto. Porque a pesar de que sabía que me iba a encontrar con esta chancha, no es fácil para mí verla. Y menos así de gorda. Les cuento que Sisi se fue a comprar una camioneta. Y por favor, señoras, apunten. Porque nos enseñó una manera muy peculiar de negociar el precio. Esta es mi forma de hacer negocios y parece que él lo sabe. Una botellita de champán igual a descuento. Oye, dime una cosa. ¿Tú eres soltero o casado? Soltero. ¿Soltero y sin compromiso? Sí, tú. ¿Cómo? Oye, ¿y no lleno papeles yo aquí? ¿O me llevo el carro gratis o cómo las amas? Ya sabiste, pero no quiero que te vayas. Por eso es que no lo he hecho todavía. ¡Qué rapidez! ¡Salud! Me tomo lo que queda. Oye, ojalá que te vuelva a ver de verdad, pues. ¿Eh? Ojalá que te... Vamos a ver en mi casa, Lesko. No puedo manejar así. Perfecto. Bueno, cada quien, digo, digo, digo. Cada quien negocia con lo que tiene. ¿Y cómo la ven que las chiquirrucas se fueron a la obra de teatro de Niurka? ¿Y esta qué creen? Que se encuera así todita. Y estas se quedaron así. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál estoy yo por probar? ¡Bravo! La verdad que Niurka no tiene vergüenza sacarse el pechugón delante de tanta gente. Esto no es actuación. Esto es nudismo. Ay, Luzelva, digo, ¿de qué te espantas exactamente como tú? Acuérdate cómo te fuiste a Europa con tu camisa transparente. ¡Hello! ¿Y qué creen? Que a Niurka Marcos se le ocurre una muy buena idea para ese viaje. Nosotros lo que necesitamos es averiguar si se puede ir a los rituales con poquita ropa. Les presento el video lindo de la semana, que fue cuando Niurka trató de convencer a las chiquirrucas que había personas que tenían problemas reales y esto es lo que sucedió. Y démonos, o déense cada una una oportunidad de no ir por la vida haciendo guerras, porque hay tantas cosas lindas que disfrutar de la vida. ¡Qué lástima, Margarito! No funcionó. Yo realmente no puedo confiar en Niurka. Imagínense, una vez confié en ella y me traicionó. Me clavó un puñal por la espalda después de que le abrí mi corazón. Pues, ¿cómo ven que a Andrea García se le metió el chamuco? Y todo esto aquí lo van a ver en los avances de Rica Famosa La Crítica. Y los espero la próxima semana aquí, con el avance exclusivo de Rica Famosa Latina. En el próximo Rica Famosa Latina... ¿Ahora no te quieres pelear? ¿Nos vamos a pelear nada más como tú quieres? ¿Qué te pasa? Estás como que no... No te hablo y no me escuchás. Ella tiene que darle permiso de entrar. Que recibirme, exactamente. Si no, no puede ser nada. ¿Eso qué es? ¿Es tipo exorcismo o qué es? En esta guerra, el que da primero dado un beses. En cuanto viste la pelea de Mayeli, cambiaste así, pero drástica. ¡Vamos a platicar! ¡Ven! ¡Paz! ¡Andate a las c... Comadritas y compas, no se les olvide, por favor, dejar sus comentarios, compartir el video y les espero en Elizabeth Stein TV.